En el contexto del Día Mundial de la Artritis Reumatoide, médicos y especialistas llamaron en el Senado a catalogar este padecimiento como enfermedad catastrófica. Según el Inegi, en México más de un millón de personas viven con esto, con artritis reumatoide. Es una enfermedad crónica, sistémica y autoinmune que afecta las articulaciones del cuerpo. Puede llegar a ser una enfermedad incapacitante, por supuesto, así que requiere un diseño de políticas públicas para su tratamiento.